Si bailas de aquí, pa' allá Si bailas de allá, pa' acá Enseguida tú verás Pasito tun tun, pasito tun tun Pasito tun tun Pasito tun tun, pasito tun tun Pasito tun tun Pa' que todos bailen, pa' que todos gocen Algo que es muy nuevo y nadie conoce Cuando vayas a bailar no te olvides de Marcar lo que siempre te enseñé Pasito tun tun, pasito tun tun Pasito tun tun Pasito tun tun, pasito tun tun Pasito tun tun Si bailas de aquí, pa' allá Si bailas de allá, pa' acá enseguida tú verás Pasito tun tun, pasito tun tun Pasito tun tun Pasito tun tun, pasito tun tun Pasito tun tun Pa' que todos bailen, pa' que todos gocen Algo que todos gocen Algo que es muy nuevo y nadie conoce Cuando vayas a bailar no te olvides de Marcar lo que siempre te enseñé Pasito tun tun, pasito tun tun Pasito tun tun, pasito tun tun Pasito tun 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 Pasito tun 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 Pa' que todos bailen, pa' que todos gocen Algo que es muy nuevo y nadie conoce Cuando vayas a bailar no te olvides de Marcar lo que siempre te enseñé Pasito tun tun, pasito tun tun Pasito tun tun Pasito tun tun, pasito tun tun Pasito tun tun Con el pasito tun tun Con el pasito tun tun Con el pasito tun 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 ¡Ey! Muchas gracias Thank you, thank you